Un buen día, ahora vamos a ver cómo trabaja el nuevo sistema de segmentación que lo segmenta todo, que es de meta de Facebook se denomina SAM, Segment Anything Model bueno acá los enlaces de estas páginas web los voy a dejar en la descripción de este video, entonces cuando ingresamos a Segment Anything voy a ir acá en el menú en donde dice Demo, en la parte inferior Try Demo, acepto las condiciones, le pongo Close, bueno, y cargo una imagen, por ejemplo acá tengo una imagen de un curso, vamos a esperar hasta que la procese y ya, ahora si acercó por ejemplo el ratón, por cualquier parte podemos ver cómo va identificando objetos automáticamente, acá tengo algunas opciones, por ejemplo si le pongo Everything, me va a hacer un proceso automático de las cosas tal vez más relevantes que destaca y podemos ver, acá me he encontrado algunos objetos, esto está súper bueno modelos para imágenes, pero vamos a ver cómo sacarle provecho en el mundo SIG y para esto ya ESRI nos da un modelo implementado en Segment Anything Model, SAM, que lo podemos usar directamente en el GIS Pro, por ejemplo acá voy a descargar descargo este archivo y también es importante mencionar que se necesita la extensión Image Analysis y la de 3D Analysis en el GIS Pro otra cosa muy importante es que necesita una computadora muy potente Powerful con una tarjeta gráfica potente al menos con 8 GB para la memoria de la GPU de entrada tiene que ser una imagen de 8 bits de 3 bandas y acá podemos ver algunos ejemplos de lo que ha detectado automáticamente, pero si vamos al inicio necesitamos también que esté instalada la librería de Deep Learning Library Installed for ArcGIS si hago clic aquí me va a abrir este enlace de GitHub que ya lo tengo abierto acá pueden instalar las librerías según su versión de ArcGIS en mi caso aquí ya la tengo descargada simplemente instalo este y también Segment Anything Model lo descargo, tiene una extensión de LPK y también lo tengo en mi computadora y voy a pasar a ArcGIS Pro aquí en ArcGIS Pro ya agregué esta imagen digamos que está georreferenciado que es la misma imagen que vimos y ahora vamos a ver cómo sacarle el provecho es sumamente sencillo porque no necesitamos un previo entrenamiento como se lo hace con las herramientas de Deep Learning hay que hacer un entrenamiento previo para decirle cómo están los objetos acá simplemente vamos a aprovechar directamente la tecnología de SAM, de Meta de Facebook acá en el Toolboxes vamos a ir en Image Analysis en Deep Learning vamos a seleccionar la herramienta que dice Detect Object Using Deep Learning acá como Input o Raster voy a seleccionar esta imagen por ejemplo que está modificada y como Output Detect Object ya me saca automáticamente una imagen y en Model Definition aquí voy a cargar el modelo que ya lo descargué previamente hago clic acá aquí tengo el SAM de LPK que lo descargamos previamente lo agrego ya me saca algunos argumentos los voy a dejar por defecto y voy a hacer clic en Run en ejecutar esta herramienta y lo que sí, aquí es mucha paciencia demora más o menos unos 40 minutos según los recursos de su computadora necesitan una computadora muy potente esto le doy Run mientras tanto vemos el rendimiento en este caso bueno acá tengo el GPU el CPU está al 100% la memoria unos 20 GB el GPU alrededor de un 70% en este modelo ya va alrededor de 50 minutos vamos a esperar un poco más y bueno una vez que ya ha terminado podemos ver acá los objetos que me identificó voy a cambiar simplemente la simbología un contorno le pongo en propiedades sería un rojo y bien aquí tenemos todos los objetos que me identificó sin necesidad de realizar un pre-entrenamiento de Deep Learning y podemos ver acá me funcionó muy bien por ejemplo para detectarme serían los árboles algunos otros objetos acá también por ejemplo algunas casas y aquí estos cuerpos de agua como podrán ver es sumamente útil y no necesita un entrenamiento previo simplemente es espectacular muy bien esto es lo que les quería indicar espero que sea de su agrado y que les sepan sacar el máximo provecho si les gustó no olviden darle un me gusta a este video suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!